Hola chicas, miren esta es otra de mis recomendaciones para que se vengan a visitar la marca de Glamour aquí en el pasillo número 2, vean que hermosa está la ropa de esta tienda ellos son fabricantes, los chicos de esta tienda manejan telas exclusivas también son diseñadores de todo su modelaje los modelitos que encuentras aquí en de Glamour pues solamente aquí los vas a poder adquirir vean que hermoso está este vestido, el escote en B que siempre hace lucir muy muy bien 435 el vestidito y está hermoso, el estilo de manga está padrísimo este modelito para que se vengan a esta tienda vean este estilo, también para una chica más atrevida, más juvenil trae su mini falda y su maxi falda en la parte superior está padrísimo este modelito en tan solo 395 para que te vengas a de Glamour y un estilo un poquito más formal es este 410 pesos también muy elegante muy estilo clásico este me gusta como para la mamá de algún chico graduado, está muy muy padre este otro estilo en 485 pesos, vean que bonita está la tela telas exclusivas de la marca de Glamour si no has visitado Plaza de Esticuitseo, vente a Plaza de Esticuitseo te va a encantar hacer tus compras en esta plaza, son 9 pasillos ese es el pasillo número 2 aquí es la tienda de Glamour y hay diseños padrísimos, también hay tallas extras set de dos piezas, 385 pesos el precio de mayoreo en talla extra igual este otro estilo, vean que hermoso está déjame tus comentarios, tus reacciones para este videito coméntame si te gustan los modelos de la marca de Glamour todos sus diseños están muy muy padres este estilo, vean que hermoso está con transparencia en escote en B la tela está muy muy bonita el precio es súper accesible para un vestido de noche con su manguita este se me hace súper elegante está muy muy lindo ahora sí que nos inviten a una fiesta para venir a conseguir el vestido a la tienda de Glamour de aquí de Plaza de Esticuitseo este también es una tela color dorada con destellos en dorado falda tableada en un tableado muy delgadito tiene muy bonita caída este vestido hola Vitamayo, buenos días vean que lindo está este otro modelito de vestido la verdad es que me gustan varios diseños de esta tienda como para mí aunque no tenga fiestas así que invite este se me hace hermoso este se me hace hermoso y qué tal un palapso se ve también hermoso este otro diseño también muy muy bonito buenos días Vitamayo buenos días bienvenida vamos adentro de la tienda la verdad es que están hermosos los vestidos vénganse a comprar aquí y lo mejor de todo que cuando llegas a la tienda pues ya no tienes que preguntar los precios ahí mismo están este súper sexy también muy bonito modelos exclusivos solamente aquí en la tienda de glamour este se me hace súper sexy muy sensual con holanes aversura lateral el escote en B que siempre hace lucir súper bien cuál eligen chicas miren este también está hermoso en tan solo 295 precios súper accesibles pásale amiga bienvenida viene temporada de graduaciones chicas así que vénganse a la tienda de glamour hay cosas hermosas que yo sé que les van a encantar vean este otro estilo y se venden muy muy bien estos modelitos vean el ajuste en la parte de la espalda siempre buscando la horma perfecta te invito a visitar la tienda de glamour aquí en plaza de cicliceo está ubicada en el pasillo número 2 y en la parte superior de este video ahorita que se suba chica van a poder apreciar todos los datos de este fabricante para que hagan sus pedidos ya whatsapp las esperamos pasillo número 2 local 191 y 192 la marca es de glamour esta parte de la tienda de glamour es de glamour